Tributo en Ginebra al charro cantor, al cantante y actor mexicano Jorge Negrete, de la mano de su hija y de su nieta. Cuando se cumple el centenario de su nacimiento, que coincide además con el aniversario de la revolución de su país, su única hija, Diana, que perdió a su padre con sólo 11 años, le recordaba así de emocionada. Me siento inmensamente orgullosa y feliz de haberme tu hija. Sé que al venir a la tierra escogemos a nuestros padres y yo doy infinitas gracias a nuestro creador por permitirme el privilegio de tenerte por padre. Gracias por lo que aprendí de ti. Su nieta, Débora García, que sólo conoció a su abuelo a través de sus películas, explicó que cuando lo veía en pantalla no sentía que era el guapo galán del que todos hablaban. Porque veías a un señor grande de bigote en la pantalla y que muy guapo, y yo decía, bueno, yo no le veo lo guapo, me lo hago ahora, y que yo soy mayor de lo que él murió. Digo, carambas, pues sí que movía el piso. Sin embargo, la exitosa carrera de Negrete se vio truncada con tan sólo 42 años a causa de una cirrosis hepática que la quejaba desde joven. Muere de cirrosis hepática, pero no porque fuera una persona que bebía el alcohol. Inclusive en una fiesta, eso me lo contó uno de los compañeros de él, del trío Calaveras, en una reunión donde fueron, él siempre pedía, por ejemplo, una bebida de manzana con hielo para que pareciera whisky. Pero lo cierto es que su inconfundible voz y el mensaje patriótico de sus rancheras le convirtieron en héroe mexicano y en un mito universal.